Más de 500 personas de las comunidades de Sabanillas, Cordoncillo y Altamira en Buenos Aires de Punta Arenas cuentan con un puente vehicular con paso peatonal que les permite transitar de forma segura. Con una inversión de 389 millones de colones, la Comisión Nacional de Emergencias finalizó la construcción del puente Sororio Volcán. Este trabajo se realizó en coordinación con la Municipalidad de Buenos Aires y representa el acceso principal a la comunidad de Sabanillas de Volcán. Gracias por ver el video.